Siendo exactamente 5 de la tarde con 55 minutos me encuentro ya aquí en Carcabón, el último rincón de la patria ecuatoriana. Este video sirve para tener una evidencia de que en este tiempo y también con este día, sábado 10 de noviembre del 2018, está evidencia de que en este tiempo no ha habido agua, el río que lindera Ecuador y Perú no tiene agua, es decir, separa este río entre Ecuador que estamos aquí con el amigo y aquí tenemos al frente ya el país del Perú. ¿Cuál es la finalidad de venir a este lugar? Es con el fin de, tenemos el evento de la palabra, siendo esto la voz de Dios, la voz final, siguiendo al cordero por donde quiera que va. Salón para todos, este es Carcabón.